Gracias, senadora. A continuación, se le concede el uso de la voz al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidenta. Una de las grandes luchas igualitarias es la lucha por la igualdad sustantiva, no solo formal, entre mujeres y hombres. Dice Norberto Bobbio que hay tres grandes luchas igualitarias de nuestro tiempo. La lucha de la clase trabajadora, la lucha de las minorías étnicas oprimidas y la lucha de las mujeres. En este tema que abordamos hoy se conjugan dos de estas grandes luchas, la lucha de la clase trabajadora y la lucha de las mujeres. Esta lucha combina dos aspectos fundamentales de las reivindicaciones, el tema del reconocimiento y el tema de la redistribución. Dos aspectos fundamentales de los que hablan de diversos intelectuales como Boaventura, de Sousa Santos y otros. Es una lucha moderna e integral. Hemos dado ya grandes pasos en el tema del reconocimiento. De hecho, el principal pionero en este tema de la paridad fue Andrés Manuel López Obrador, que integró el primer gabinete paritario en la historia de México en el año 2000 en el gobierno de la ciudad. Ahora tenemos el primer gobierno federal paritario en la historia de México. Y por cierto, tenemos también un congreso paritario. Pero el tema de la paridad no es suficiente. Es el tema del reconocimiento. Es el tema de la igualdad política. Pero falta el tema social. El tema de la desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres también es un tema de desigualdad social. Por eso es interesante cómo se realiza la política social que lleva a cabo el actual gobierno de la república. Por ejemplo, ahí está el caso de las pensiones. Es igual pensión a hombres y a mujeres. Sin distinción. Porque el viejo esquema pensionario basado en el esquema laboral hace una gran diferenciación en pensiones y jubilaciones entre mujeres y hombres. Entonces, igualdad social entre mujeres y hombres se refleja, por ejemplo, en políticas sociales como la pensión universal para las y los adultos mayores. Ahora bien, tenemos el tema salarial. Los salarios son muy bajos en México. Los salarios de los trabajadores hombres son muy bajos. Y los salarios de las trabajadoras mujeres son aún más bajos. Tienen que subir los salarios de mujeres y de hombres en general. Y tienen que emparejarse los salarios de las mujeres con los salarios de los hombres. La incorporación al mercado de trabajo asalariado de las mujeres, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo asalariado, es uno de los grandes cambios modernos. Es uno de los cambios más importantes del fin de siglo y principios de este siglo. Es un cambio imparable que está cambiando la cultura, la sociedad, la economía. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y sin embargo, el crecimiento del número de mujeres en el mercado de trabajo tiene que acompañarse de otras medidas. Porque si no, se convertiría en una forma más de opresión. Porque si las mujeres van al mercado de trabajo y después van al hogar, tienen doble jornada. Y si además por esa doble jornada ganan un salario ínfimo, estamos hablando de una situación de opresión. Entonces, requerimos acompañar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo de dos reformas muy importantes. Una es esta, la igualdad salarial. Y la otra gran reforma que todavía no abordamos es la del sistema de cuidados. El sistema de cuidados permitirá que las mujeres se incorporen masivamente al mercado de trabajo y garantizará también los derechos de la infancia. Este es un gran tema que tenemos pendiente y que se debe derivar después. Así de que lo anoto como uno de nuestros grandes temas de la agenda de la transformación. Se trata de una reforma para un sistema de cuidados que evite la doble jornada y que evite la precarización de la infancia. Ese sistema de cuidados es la gran reforma del estado del bienestar en el siglo XXI. Ahora bien, termino señalando algunas cosas. Esta legislatura ha aprobado la paridad en todo. Incorporar el feminicidio como delito grave en la Constitución. Establecer la violencia política de género. Establecer también la violencia digital en diversas legislaciones. reformar la legislación de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. Son grandes reformas en materia de igualdad entre mujeres y hombres o que repercuten en la igualdad entre mujeres y hombres. Y ahora tenemos esta reforma, la de la igualdad salarial. Y seguiremos con nuevas reformas. Lo que sí puedo decir es que hoy México, hoy, hoy en el dos mil veintiuno, México es el país en todo el mundo con más mujeres en cargos públicos, tanto en gobierno como en los órganos legislativos. Ahora hay que trabajar para que esta igualdad política sea también igualdad social. Y esta reforma que estamos aprobando el día de hoy es un paso para ello. Las mujeres hoy en día en nuestro país están ganando muchos espacios. Y por cierto, hoy en día se pueden manifestar libremente, pueden acudir a las diversas plazas del país a manifestarse libremente. No siempre ha sido así. Todavía me acuerdo de aquel año, en el dos mil seis, cuando fueron reprimidas las mujeres de Atenco y que fueron objeto de agresiones de carácter sexual por la fuerza pública. Pues bueno, ahora esos tiempos han quedado atrás. Ahora hay libertades. Vivimos hoy una buena época para las reformas feministas y vivimos hoy una buena época para las mujeres y el avance de sus derechos. Aquí se han hecho muchas felicitaciones. Me sumo a todas las felicitaciones que se han hecho y agrego especialmente felicitaciones, en primer lugar, para el movimiento feminista de México. También felicitaciones para el Congreso de la Unión y felicitaciones para el Gobierno de la República en esta batalla por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Muchas gracias.